Hola a todos, esto es Pumbapá, es la mejor antología de historietas infantiles que se va a hacer en el país. Es un proyecto que queremos sacar con mi amiga Aleta Vidal. La publicación va a salir por la editorial Loco Rabia, y es un proyecto que en realidad nació en el año 2013 de la mano del editor Diego Cortes. Diego Cortes fue un editor muy importante de la ciudad de Córdoba, fue poeta, escritor y también se dedicó especialmente a hacer guiones históricas. En 2015 Diego emprendió un viaje a las estrellas, así que es en su memoria que queremos llevar a cabo esta publicación. El año pasado, en 2018, mi amiga Aleta Vidal propuso que retomamos este proyecto. Es una antología federal que recopila a casi todos los autores, o la mayoría de los autores que se dedican a historietas infantiles del país. Muchos de ellos son profesionales, y hay también noveles, por ejemplo, Leonardo Arias, Fer Calvi, Hernán Carreras, Paula Ventimiglia, César Racol, Ernesto Guerrero, Brian Hánchez, Saje y Aleta Vidal, Lubrio, Lucho Luna, Fabián Mejita, Nando Montal y Zupa, Javier Robela, María Salina, María Salina, Sole Otero, Coti Tahuada, César Buso, Nico Brondo, Luciano Saracino y Luis Paredes. Es por esto y por esta tan noble aventura que queremos pedirle la colaboración de todos para poder llevar a cabo esta publicación y que llegue a todos los niños y niñas del país. Gracias por ver el video. Gracias a todos. Gracias a todos. La grabación de todos Me trajo las S de la puta madre Otra vez El de Spolio arreglo en post Es la estafa más grande de todo el mundo Es así como las dos Empuñando sus fantásticas espadas Y en Valentona por su amor a la historieta Y el cariño que le tienen a Diego Buscan un hogar editorial Un hogar editorial es similar ¿Tengo que leer? Sí Así también como de dentro de pie A las autoras de historietas buenas Ahí no puedo decir eso Hay igual ¿Qué es su colaboración? Denos su dinero por favor Necesitamos su colaboración Denos su dinero